qué tal amigos bienvenidos a mi canal aquí les traigo un nuevo vídeo de esta ocasión voy a cocinar un rico y delicioso pollo en el sartén lo voy a asesorar este pollo no tiene hueso le voy a colocar ajo le voy a colocar también cebolla en polvo sal le voy a agregar también caldo con sabor a pollo le voy a agregar también paprika y por último le voy a agregar mostaza lo voy a asesorar también por el otro lado le voy a agregar los mismos ingredientes aquí ya tengo bien sazonado el pollo ahora voy a llevar al sartén para dorarlo aquí ya tengo un poco caliente el sartén le voy a agregar aceite de oliva ok amigos aquí voy a agregar el pollito suena bien rica el pollo Ok amigos, aquí me voy a dejar un poquito para que se dore Me tengo la temperatura de número 6 Bueno amigos, aquí ya voy a voltearlo Ya está empezando a agarrar Está desprendiendo el olor muy rico el pollo Va a quedar bien doradito este pollo Aquí me voy a dejar que se va a ir un poco para este lado Bueno amigos, aquí voy a voltear el pollo Con otra volteadita Y luego lo voy a tapar para que se cosa bien Está quedando muy rico Aquí lo voy a tapar el pollo Aquí lo voy a dejar por unos minutos tapado Aquí le voy a dar otra volteada al pollo Le bajé la temperatura Le puse en temperatura baja Y ahorita le voy a agregar también la cebolla Aquí voy a agregar la cebolla Es para que agarre sabor el pollito Lo voy a volver a tapar y lo voy a hacer que se cocine Bueno amigos, aquí ya el pollo quedó bien cocido Ya está cocido aquí el pollito Vamos a checarlo Ya quedó bien cocido Ya lo voy a apagar aquí al sartén Bueno amigos, aquí ya tengo mi pollito ya listo Lo voy a acompañar con aguacate Lechuga, arroz Y unos chilitos Si les gustó el video amigos Suscríbanse a mi canal Compartan y denle like Saludos amigos, hasta la próxima